Música ¡Hijo puta el japonés! ¡Vamos, vamos! Te va a poner los ojos redondos, cabrón, de verdad Mira este gol, mira este gol, mira este gol Míralo, míralo, míralo ¡Noooo! ¡Giaooo! ¡Puesenme bien! ¡Bien conchí! ¡Buena, buena gente! ¿Qué tal, Pores Solares? Bienvenidos a mi canal, once again Esta vez Voy a echar una partidita al Rocket League Uno pa' uno, a ver qué tal Se me da porque No, y la saco, y la saco, ¡Ay no! La saqué pa' adentro, mijo, pa' adentro Uno pa' uno, vamos a ver, tengo cuatro Cuatro minutos con cincuenta, para ver qué A ver, voy a echar pa' atrás, a ver este man que va a hacer No, qué malo soy Yo estoy dentro de la portería ¿Qué hago? No tengo La noción de la Del espacio-tiempo, oyó Un poquito malo Vamos, 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 vamos Vamos Se la come ¡Ay, la rebotiña! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Fuera, eso es! ¡No! Se la dejó ahí pa' que la metiera Vamos cabrón, ¿tienes miedo o qué? ¿Tienes miedo o qué? ¡Está asustado! ¡Está asustado! ¡No! ¡No! ¡No, la saco! ¿Por qué la saco? ¡Esta más me empujó antes! ¿La chilenita dónde sale? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Oh, oh, oh! ¡Claro que sí! Mira, celebración Vamos, vamos ¡Dos uno, dos uno! ¡Se puede! ¡Se puede ganar! Tengo tiempo y también tiene tiempo él Ay, no Está afuera Eso es, está afuera Para la calle La rebote, el rebote, el rebote El rebote, no, muy pasado Muy pasado Ay, me quedé ahí No Mamá Eso es, eso es, para otro lado Gol, eso es gol, no me jodas No me jodas, claro que sí 3-1 Vamos a ver si le puedo pegar una señora paliza a este hombre A mi querido amigo ¿Cómo que se llama? No sé qué nombre es, parece japonés No, como cacho Siro Yasa, a Siro Yasa Cabrón Vamos Vamos No, qué malo soy Vamos, vamos, vamos Yo te hago el tap Te hago el tap Cabrón Te exploto Te exploto Ay, no explote Solté el puto Nitro Ay, ay Qué pena me da Que se me ha muerto el ganario No, no No Hasta luego No, me meto con la impropia No puede ser Uy Ay Como vuelo, eh Como vuelo Ah, qué malo soy Dios mío Ah, se la come Ay No 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 la des No la des para allá Cabrón Lo importante de aquí es conseguir turbo Que Necesitas turbo siempre para Ah Para hacer eso, por ejemplo Para hacer eso Joputa El puto japonés Ay Como la peino La peiné No, ya iba el gol de él No No Siro Sima Nagasaki Siro Yasa Cabrón Oh, puta El japonés, eh Vamos, vamos Te voy a poner los ojos redondos Cabrón, no verás Mira este gol Mira este gol Mira este gol Mira este gol Míralo, míralo Míralo No ¿Qué hago? ¿Cómo se me desvió el coche? Se me desvió por un lado Eso solo me pasa a mí No 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 Cabrón Ahí, ahí No, pero No mido, no mido, eh No mido con esa cámara Ay, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Ey Ey Afuera Afuera, afuera Afuera No Vamos Vamos Sí, señor No, es que no No mido bien Ahí No Fuera, fuera, fuera No La marcha atrás La marcha atrás Siempre funciona la marcha atrás Bueno, eso de siempre No sé yo Vamos Vamos Eso es Se la zampa Se la zampa Qué buena Por el simita La rebotiña La rebotiña Ahí Ay No Muy fuerte Qué cabrón Lo hemos tampado dos Vamos, vamos Que tiene la portería él Para otro lado Eso es Vamos Vamos No Turbo, turbo No ¿Qué hago? Venga, remata, remata Cirollazas Cirollazas La mata Ay 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 Vamos Que va a ganar No Ay, perdiste Mijo Ganador Naranja Ese soy yo Siete puntos Más Un logrito Sombrero de mexicano Tres goles Secientos setenta puntos Muy bien Bueno, mi gente Entonces la partida de hoy Espero que les haya gustado Y ya saben Denle like si les gustó Y suscríbase a mi canal Subriré próximamente Más videos sobre El mismo Rocket League H1Z1 Perdón Y muchos más juegos Muchas gracias Y hasta la próxima Tres goles 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 Tres goles